Buenas noches, somos las primas de riesgo. Sí señor, la prima de riesgo. ¿Y por qué somos las primas de riesgo? Somos la prima de riesgo porque tenemos mucho peligro. Uy, 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 qué de peligro que tenemos. Explica el peligro que tenemos, anda. Tenemos mucho peligro porque somos muy peligrosas. Bueno, eso ya lo ha dicho, que somos muy peligrosas. Pero dilo, dilo, ¿por qué somos muy peligrosas? Fíjate si tenemos peligro que hay una serie de señores que se reúnen todos los meses para valorar el peligro que tenemos. Sí señor, todos, todos los meses. No falta ni un mes. Por ejemplo, aquella de la esquina, este mes se ha librado y la han catalogado como triple A. En cambio, esta otra, fluctúa entre los 400 y los 600 todos los meses. ¿Y sabéis lo que me pasa a mí? Porque yo soy una prima de riesgo, de mucho peligro. ¿Qué te pasa a ti? Pues lo que me pasa a mí es la capacidad y la facultad de provocarte inflaciones y deflaciones. Y yo no digo nada, pero es que aquí hay mucha gente que defla-fla como le dan. ¿Lo que es la defla-fla? El defla-fla de toda la vida, vamos. Bien, dicho esto, creo que queda claro de que vamos, así que no vamos a seguir explicando. Mejor que no. Vamos a cantar unos alegres minuetos, que duran aproximadamente 60 segundos. Por favor, mis cosas. Se está dejando andar una melena que me encanta. ¿Qué picaron está? Ahora viene el guapo subido. Cada vez que lo veo con ese pelo en plan canalla. Es la rubia del far corriendo en pelota por toda la playa. Su esposa ha declarado que vive encantada, ahora ya tiene el vientre casi tan duro como la cara. No entiendo esta mala fada, de mi minora y de traviesa. Si miras en mi interior, la lleva una sorpresa. En la administración. En la administración se están perdiendo los papeles. Ya no sin primera, ahora todo está en PDF. Quieren quitar el papel de todos los sitios y eso mejor. Ven, al final el papelón que lleva el cazón va de niegadote. Para ganar el papel se han inventado varios soportes digitalizados. Cuidado que esas medidas pueden hacer daño. A ver quién se la apaña con un CD en el cuarto baño. No entiendo esta mala fama, de mi minora y de traviesa. Si miras en mi interior, te va a llevar una sorpresa. ¿Quién ha seleccionado al personal que hay en la cesta? ¿Quién en cada vivo va a ganar la fórmula uno? Pensando en esa curva, Fernando Alonso pegaba a brinco. Y se ha encontrado el pobre jármico cargo de Telecinto. Viendo el informativo de la cesta, uno se viene arriba y ya no hay siesta. El príncipe en la zarzuela se calienta el coco. Pensando en lo que se hubiera llevado pa' casa siempre era un poco. No entiendo esta mala fama, de mi minora y de traviesa. Si miras en mi interior, te va a llevar una sorpresa. No entiendo esta mala fama, de mi minora y de traviesa. Yo pienso que este hombre no me entiende cuando hablo. ¿Qué es que me va a pasar? Pero tú no me ves la cara. Si a mí no me gusta que tú te vayas con tus amigos. Sabes que lo importante es que te ha gustado si estás conmigo. Pero si estás conmigo, estás conmigo. ¿Qué es eso de quedar con tus amigos? Es que no me ves la cara. Si te pasa algo, yo pienso que este hombre que no me entiende cuando le hablo. Esa mala fama, de mi minora y de traviesa. Si miras en mi interior, te va a llevar una sorpresa. Si miras en mi interior, te va a llevar una sorpresa. Te va a llevar una sola luz. Te va a llevar una alwaysaciónmez. Si me ocupa la luz, например. Se me enc quinbeco que me convierte en kyspas ese miedo. Si me cuesta tanto de bien 하는 charlas con tono. Si me muy Kissready 4.